El convenio de programación permitirá construir todos los establecimientos hospitalarios de atención primaria para cerrar la brecha de infraestructura que tiene la región. Así lo manifestó la Ministra de Salud en su visita a Portobanas y al firmarse el documento que, según dijo, permitirá dar un paso importante en el afán de disminuir la inequidad existente en el acceso a la salud. Y también aportar con una relación muchísimo más digna y de mejor calidad entre el sistema de salud y la comunidad, que es lo que queremos. Queremos llegar a la gente con la mejor salud, con la salud más digna, con la salud más igualitaria y en ese contexto absolutamente coherente con todo lo que es el gobierno de la Presidenta Bachelet de llegar con soluciones concretas. La Secretaria de Estado señaló no tener dudas que los objetivos se cumplirán más allá de los cambios que se puedan registrar de aquí al 2018. Bueno, cuando se firma un convenio de programación, eso no tiene que ver con los gobiernos. Tienen que seguirse, no es de bajar o subir cuando es que están firmados. Pero nosotros esperamos dejar bien avanzado este convenio de programación de modo de que no exista ninguna posibilidad de que esto pueda tener algún nivel de vuelta atrás. De hecho, no es así. Yo espero que eso sea así. Lo que pasa es que legalmente no hay ninguna obligación de cumplirlos. No hay ninguna ley que obligue tanto al Ministerio como al Gobierno regional a cumplir con los compromisos que aquí asumieron. Cuando se hace un compromiso público, yo espero que las autoridades los cumplan. Pero no hay una obligación legal para hacerlo. Eso también hay que tenerlo claro. Carlos Recondo agregó que este convenio establece que el 2015 se iniciará recién los estudios de preinversión, mientras que el 2016 y 2017 están contemplados recursos solo para la elaboración del proyecto.